En tu cuerpo fuego de fuego tiene paloma Un temblor de primavera para vomitar Un volcán corre en tus venenas Y mi sangre como brasa tiene paloma En tu cuerpo quiero unirme palomita Hasta el fuego de tu sangre Y el sol morirá, morirá Y anoche vendrá, vendrá Envuélvete en mi cariño Deja la vida volar Tu boca junto a mi boca Paloma, palomita Envuélvete en mi cariño Deja la vida volar Tu boca junto a mi boca Paloma, palomita Hay paloma Hay paloma Hay paloma Hay paloma La vida volar La vida volar Deja la vida Deja la vida En tu cuerpo Uy, que no El amar Del negro Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video